Ahora, ¿cómo se activan los módulos EVOS te preguntarás? Pues bastante fácil, simplemente deberás ir a una poke parada, no gimnasio, debe ser una poke parada porque es el único lugar donde se pueden activar los módulos EVOS Después arriba del fotodisco hay un botón, deberás presionar sobre él y se te mostrarán los diferentes módulos EVOS que tienes y que puedes activar Todos los módulos EVOS duran activados 60 minutos pero hay eventos como en los días de la comunidad en que los módulos EVOS pueden durar activados hasta 3 horas